Hola gente linda, querida comunidad, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Aquí vamos a comentar otro caso más en reflexiones de mi consultorio para que todos estos casos que vamos contando nos sean útiles cuando resonamos con alguno de ellos. ¿Ok? Empezamos. Esta mujer se llama Rosa, tenía en aquel entonces, cuando empezamos a trabajar, 33 años, tenía una pareja también de una edad muy parecida, pero la manera de ser de ella era ser sobreprotectora, controladora, muy decidida cómo se debían hacer las cosas, muy impositiva porque era muy perfeccionista, entonces tenía la casa perfecta y tenía todo perfecto y ella además era muy exitosa, tenía un excelente puesto, un excelente salario. Su pareja no tanto, ¿verdad? Sí, sí, también era independiente, pero un poco se sometía a ella, ¿no? Hablaron, hablaron del asunto del dinero, del asunto del desorden, de que su pareja lloraba mucho y lloraba por casi todo y entonces Rosa pues se desesperaba un poco, ¿no? Empezamos a trabajar y a poner herramientas que ustedes conocen, ¿verdad? Esto que decimos de usar el sí a veces para ablandar las rigideces y ser un poco más flexible, hablamos de la llave del cielo, hablamos de los tiempos fuera responsables para ir manejando la relación de una manera más tranquila, más armónica, que las dos pudiesen encontrar un lugar grato, ¿no? Para ellas. Y bueno, sí, sí, sí mejoraban las cosas, pero como que nunca del todo. Un tiempito mejoraban y después otra vez se volvían a hacer las cosas un poco rígidas y bueno, entonces tenían que volver a conversar los acuerdos y tenían que volver a saber qué estaba pasando, cuál era el 50% de cada una, cómo lograban estar sistemáticamente incómodas, ¿no? Esto fue un lindo proceso de crecimiento y de ir armonizándose entre las dos. Hubo que hablar de sexualidad, hubo que hablar de las diferencias en las frecuencias, hubo que hablar de cómo desarrollar la independencia sexual para luego poder compartirse. Y bueno, así fue pasando el tiempo un poco, ¿no? Cuando empezamos a tocar los temas sexuales, se empezó a abrir alguna incomodidad de Rosa que no entendía bien qué podía hacer. Empezamos a trabajar un protocolo sobre sexualidad profundo y en algún momento ella se da cuenta que su padre, o sea, se da cuenta en el sentido que recuerda, o sea, tiene la imagen y la emoción de que cuando era chica su padre había abusado de ella. Lo trabajamos porque ella era una mujer pues muy segura de sí misma, ¿verdad? Pero frente a estos hallazgos encontró la explicación de por qué a veces sentía de que la sexualidad no debía de ser, que había cosas que le daban asco, que había muchas cosas que decía no, esto no, y esto no, y esto no. O sea, que ponía muchos límites que no sabía de dónde venían. Pero cuando entra en la conciencia esta información empieza a explicarse muchas cosas de lo que le pasaba. Y es ir adquiriendo toda esta sensación de entender, comprender y luego aceptarse y respetarse como proceso, ¿verdad? Fue un proceso largo, tal vez un año, pero que iba avanzando y cada vez estaba mejor consigo misma y también con la pareja. Aunque la pareja ya estaba, digamos, ya tenía ciertos hábitos, ¿sí? De desequilibrio, de abuso, ¿sí? En el sentido de que préstame dinero para esto, me voy de vacaciones, págame el pasaje. Bueno, ese tipo de cosas que ustedes ya saben de qué hablo, ¿no? Y ella cuando se quedaba sola en la casa, pues le gustaba, o sea, se empezaba a sentir cada vez más cómoda. Así aparecieron unas segundas o terceras personas en ambos y bien, lo pudieron conversar, lo pudieron... También lo fueron moldeando de tal manera que les fue siendo inspirador, nutritivo para los procesos de ambas. Pero llegó un momento en que Rosa decide separarse de esta pareja. Se dio cuenta que ya los proyectos personales de ambas partes no coincidían, que la calidad de vida que una pretendía era muy diferente a la de la otra, que la manera de manejar el dinero, la sexualidad y las familias de origen se habían separado mucho entre lo que a una le gustaba y a la otra le gustaba. Y por qué estaba con ella, por qué este asunto de andar queriendo salvar a los demás y siendo sobreprotectora y... Bueno, todo esto, esta manera de ser, de querer siempre satisfacer la necesidad de otro, es una de las consecuencias esperables después de un abuso sexual infantil. Las personas que sufren abuso, sufrieron abuso y sobrevivieron el abuso a partir de sentir la obligación de ceder frente a los deseos del otro. Entonces Rosa tenía toda esta actitud de te sobreprotejo, te doy, te contengo, te sostengo, etc., etc., donde ya se pierde la reciprocidad, ¿sí? Se pierde esta sensación de pares, pero es un impulso que tiene que ver con cómo sobrevivió el abuso de chiquita. De chiquita lo sobrevivió sintiendo que para que la amen tenía que satisfacer los deseos del otro, ¿ok? Entonces estaban estas dos cosas en su comportamiento como una manera de hacer equilibrio entre sus partes, ¿verdad? La parte esta de servir al otro de sus deseos y, a su vez, estos miedos, estas rigideces, esta necesidad de ser rescatada por alguien y nunca llegaba porque su pareja nunca la rescataba, entonces se tenía que rescatar a sí misma. Ok, cada vez fue acordándose de más detalles del abuso del padre y en algún momento ella, siguiendo el protocolo de todas las personas que sufren abuso, ella denuncia la conducta del padre con una hermana. Tuvo un poco de miedo, pero después lo vuelve a abrir con su hermano y resulta que su hermano también había sufrido un abuso sexual infantil. En ese momento se lo dijo también a su madre, pero su madre como que no escuchó, como que no se terminó de enterar, como que en su cerebro no entró la información. Este proceso interno sigue haciéndose cada vez más honesto, cada vez más consciente, cada vez más hablado, cada vez más procesado, aceptado. Hizo su historia de logro, fue dándose cuenta que, si bien la habían atropellado, hoy en día no solamente no era una mujer atropellada, sino todo lo contrario, se había convertido en una mujer empoderada y muy exitosa, donde ya nadie iba a abusar de ella. Pero se metía en situaciones de riesgos. ¿Para qué? Bueno, precisamente para eso. Para darse cuenta que cuando era chiquita no podía defenderse, pero que ahora sí podía defenderse de estas situaciones de riesgo donde se involucraba. Esto fue siendo un proceso muy sanador. Entendernos y comprendernos nos lleva a aceptarnos y a respetarnos como un proceso de vida donde la manera que nuestro cerebro encontró de sobrevivir los abusos va a ser nuestro talento, va a ser la manera en que nosotros vamos a sobrevivir todos los momentos difíciles de nuestra vida. Eso lo hemos profundizado en otras reflexiones, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. Entonces fuimos avanzando, bailar frente al espejo, sacarse la ropa frente al espejo, ir aceptando su cuerpo y la belleza, porque además es hermosísima. Volvió a hablar con los hermanos y decidieron que entre todos iban a hablar con su madre. Tuvimos que trabajar su relación con su madre, porque si bien el padre sufrió el abuso, la madre no los protegió. Fue con el padre que lo sufrió, pero la madre no estuvo ahí para protegerla. Entonces hubo que trabajar la relación con la madre, porque si la gente que te ama, que te cuida, que te da de comer, que te da educación, etc., es la misma que abusa de ti, entonces se genera algo muy difícil, porque el que me cuida es el mismo que abusa de mí. Entonces pareciera que se arma una equivalencia compleja entre abuso, maltrato y amor. Hay que trabajar esto para separar estos conceptos, y por supuesto que el amor nunca tiene que ver con ni el abuso, ni el olvido, ni nada de esto. Trabajamos a profundidad todo lo de la madre, y fue muy grato todo esto. Claro, en el momento es difícil, pero cuando terminan este tipo de procesos, de ejercicios, etc., fue bastante interesante. En algún momento pasaban ahí ideas suicidas, se sentía muy desganada, muy insuficiente, muy cansada, pero había hecho una vida tan bonita que siempre tenía esa fuerza para salir adelante, para seguir adelante. Hay todo un proceso, digamos, de bienestar y malestar, es cíclico, ¿verdad? Pero siempre ella fue encontrando cómo desarrollar más herramientas y más habilidades para ir saliendo siempre adelante de todos estos procesos tan dificultosos. Un día volvió a recordar cómo el padre, ella se estaba bañando y el padre se metió en la ducha con ella y abusó de ella. A medida que iba avanzando el proceso, todos los detalles de lo que habían sido aquellos eventos que habían sido, de alguna manera, anestesiados desde el hipocampo, desde el centro de la memoria del cerebro, a medida que ella iba trabajando sobre las memorias emocionales, estas memorias emocionales se iban despertando las memorias de los eventos. Recuerden que las memorias emocionales se graban en la amígdala y las memorias de los eventos se graban en el hipocampo. Entonces, cuando vamos uniendo las memorias emocionales con las memorias de los eventos, empezamos a entender qué nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa y entonces está en nuestras manos ir transformando todo eso en sabiduría, en conciencia expansiva, ¿verdad? Como llegó un momento en que la madre para esto seguía diciéndole no sé por qué estás tan alejada de tu papá, tu papá te extraña, y entonces un día le dijo, mira, tú sabes por qué, te haces la olvidada o tal vez te olvidaste, pero te lo voy a volver a decir. Y entonces la madre que había prácticamente encriptado estos secretos, algo así como que no podía creerlo, no podía creerlo del padre, pero tampoco de ella. Y esto era muy difícil para la madre porque ella seguía en una relación marital con el padre. Comprender o contener el proceso de su hija era difícil porque ella seguía en relación con la persona que había abusado. Entonces Rosa decidió que se iba a alejar de ambos, aceptarlo de que, bueno, pues sí, eran sus padres, pero que ya tenían muy poco que ver con la vida que ella tenía, que ella había logrado para sí misma. Pero no solo eso, sino con la vida que ella había ya declarado y hecho pública. Todo esto fue evolucionando, claro, con tristezas, con decepciones, etcétera. La conversación con su hermano menor, que había sido abusado por su hermano mayor, también hablaron con el hermano mayor de todo esto, se pusieron las cosas sobre la mesa. Digamos, se fueron desarmando todos los secretos y los misterios de la familia y cada quien fue tomando el lugar en su vida que era adecuado en este momento de su vida. Hemos dicho muchas veces que los afectos, especialmente cuando son parientes cercanos, no desaparecen de nuestra vida, sino que dejan de estar cercanos, ¿sí? O sea, en vez de estar totalmente aquí, al lado mío, los que saben de lo que hablo, acuérdense del ejercicio de la piedra en el agua, y, bueno, y otros van a estar o más lejos, o más lejos, o más lejos, o más lejos de mí, dependiendo de en qué distancia tú sigues siendo inspirador o nutritivo para mí, ¿sí? Y, bueno, y hay personas que son muy poco nutritivas y muy poco inspiradoras, y entonces las pongo a una distancia de mí donde para mí sea saludable y armónico con mi proceso de evolución. Decirles que Rosa, hoy en día, es una mujer maravillosa, está en una nueva relación, una relación muy armónica con ella, ya ni sobreprotege, ya no es rígida, ya no pretende que las cosas sean a su manera, ya fluye, le ha ido muchísimo mejor en su profesión, cambió de trabajo y, además, la ascendieron ya dos o tres veces. Entonces, su calidad de vida, no solo en dinero, sino en todas las áreas de su vida, realmente ha logrado que sea muy bonita con lo que ella espera de su vida. Y está totalmente consciente de que ella va a educar a su admígala por repetición para tener exactamente la vida que ella elige para sí misma. Este es un caso maravilloso de éxito y me encantó compartírselo. Abrazos y hasta la próxima.